Queridos niños, queridas niñas, sé que lleváis mucho tiempo pensando en esta noche, que es para vosotros la más mágica del año. Hemos leído atentamente todas vuestras cartas y esperamos traeros todo lo que habéis pedido. En unos instantes vamos a iniciar un viaje muy largo que nos llevará a todos los rincones de España. ¿Y cómo lo haremos? Con nuestra magia, porque somos tres reyes magos. Mañana, cuando desenvolváis vuestros regalos, recordad que hemos estado toda la noche trabajando duramente para que tuvierais los juguetes allí cuando despertarais. Quiero dirigirme ahora a los padres y a las madres que vivís con emoción, la emoción de vuestros hijos. Sé que estáis dispuestos a pasar todo el día de mañana leyendo instrucciones, portando juguetes. Sabemos que el día de reyes os volvéis niños gracias a vuestros hijos y que sentís como muestra la felicidad de los más pequeños de la casa. Gracias por cuidarlos. Gracias.